Querida población, especialmente del Valle de Sula y sus ciudades circunvecinas, lo que habíamos pronosticado para esta semana se ha cumplido completamente. Hoy, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, no tienen cupo para nadie en las unidades de cuidado intensivo. Ha colapsado el sistema de unidades de cuidado intensivo de la zona norte del país y lo que es más grave, tenemos una larga lista de espera de pacientes para poder ingresarlos en estas unidades. Lo advertimos, que si no se hacía algo por controlar la movilidad, el colapso era inminente y ha sucedido. Hoy por hoy, demandamos de ustedes, querida población hondureña que vive en la zona norte del país y lugares circunvecinos, responsabilidad. Hemos notado un aumento inusitado de automóviles en la ciudad de San Pedro Sula este sábado. Y además, nos reportan que los centros de recreamiento están completamente llenos. Querida población, los médicos estamos en una situación alarmante. Más de 25 han resultado contagiados y, aparte, un grupo grande de enfermeras. Cinco médicos se debaten entre la vida y la muerte, peleando por cupos en las unidades de cuidado intensivo. Si no hacemos algo por autorregularnos o la mesa multisectorial por controlar la movilidad, seguirán sumando los muertos. A algunas personas no les gusta que yo diga esto, pero alguien tiene que decirles realmente la verdad las cosas que están sucediendo. Y así son. Y en espera de que ustedes tomen estas sugerencias, que el Señor me les bendiga.